Música ¡Suscríbete! 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 Bueno, viven también a su kilómetro y hasta ahorita en la que dice el menón doan y bueno, con beti que chila fue a la guztía de la Euskara encontrar con el que nos ha quedado en la 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 que nos ha quedado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos, jóvenes! ¡Gracias!